Dicen que la mejor parte de una celebración se guarda para el final. Y con toda razón, la producción de Primer Impacto, Funivision, que hoy celebra sus 25 años al aire, reveló un secreto que habían mantenido callado durante la ruta de impacto este año, el reencuentro de Mirka de Llanos y María Celeste a Rarás. Con una imagen del recuerdo de las dos presentadoras que impactó a los internautas en Instagram, Univision anunció que la cubanoamericana y la puertorriqueña que formaron el dúo dinámico de la tarde por varios años serían la gran sorpresa de esta tarde. Suscríbete a nuestro boletín, ya podemos contar el secreto mejor guardado de este aniversario. María Celeste a Rarás y Mirka de Llanos regresan hoy a Primer Impacto, dice el post. Los fieles fans y seguidores del show, llenaron de comentarios las redes sociales de Primer Impacto demostrando su alegría al volver a verlas juntas. Y es que Mirka y María Celeste se convirtieron en una de las duplas en pantalla más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos en la década de los 90 años después. Pero aunque ya no son compañeras en pantalla, su amistad ha prevalecido. En enero, de Llanos compartió una foto del recuerdo del día de su boda. En la foto en blanco y negro se ve a Mirka vestida de novia, con su colega y amiga arreglándole el vestido. Muy pronto nos verán juntos. Muy, muy pronto, escribió. Este. Hemos vivido tantos momentos divertidos y momentos difíciles a través de los años. Ella es parte de mi historia y yo sé que ustedes nos tienen mucho cariño y les encanta vernos juntas. Gracias por tanto amor y cariño, dijo la presentadora cubanoamericana. Los fanáticos de las primeras presentadoras de Primer Impacto quedaron encantados con la noticia de que podrían tener un nuevo proyecto juntas. Mientras no sea revelado si volverán a trabajar juntas, la audiencia de Univisión si podrá verlas juntas nuevamente. Primer Impacto celebrará su 25 aniversario desde Los Ángeles esta tarde a partir de las 4 de la tarde, hora del Este, en un especial de dos horas con el regreso de varios talentos como María Celeste y Mirka de Llanos. No se lo pierdan por Univisión.